Vamos a empezar este tutorial sobre Envestio. Envestio es la plataforma de crowdfunding con más rentabilidad de toda Europa. Esta es su página, envestio.com, y empezamos. Como te dice aquí ya en portada, puedes conseguir hasta un 22% por tu dinero, por tus inversiones. Lo malo de esta plataforma está solo en inglés y en alemán. Si no sabes inglés o no sabes alemán, siempre le puedes dar a traducir, y la magia de Google ya lo puedes ver en castellano. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, pues básicamente hay tres tipos de proyectos. Uno es criptomoneda, que es donde consigues un 22%. El otro es tema de propiedades inmobiliarias, en torno a un 18%. Y después temas de productividad, temas de medio ambiente, pues están en torno a un 10%. Y esto es un poco la plataforma. Darse de alta en Envestio es muy sencillo. Pues nada, simplemente tienes que cumplimentar tus datos y después subir una serie de documentación como en cualquier otra web. Vamos a entrar y vemos cómo funciona por dentro. Bien, ya estamos dentro y esto es un poco lo que nos enseña. Tenemos tu panel de control, tu cuenta, las inversiones y después estadísticas y algunos documentos. Esto es cuánto tengo actualmente en mi cuenta. Tengo 342,79, de los cuales 20,79 los tengo libres, los puedo utilizar. Después tengo 322 invertidos y son 2,66 lo que he ganado hasta estos momentos. Y aquí tenemos una pequeña tabla de cuáles van a ser mis próximos pagos. Hoy es exactamente 18 de abril y recibiré 1,77. Mañana veo otra inversión, 1,42. Y ya en el mes de mayo, pues estas son las fechas de pago. El 11, el 18 y el 19. Actualmente tengo 3 proyectos, 3 proyectos en los que he invertido. Y esto es un poco la información que tienes. El problema, pues ese que vamos a ver, pues son las inversiones. Normalmente se cubren muy rápido. Vemos un poco en las que he invertido yo. Son estas 4. Que son 6 meses, 6 meses, 11 meses y 11 meses. Estas me van a dar un 16,75. 16,75. 17,10. 16,20. Y esto es lo que he invertido. 50, 50, 122 y 100. Bueno, estos son los intereses que me van a generar al final. En algunas inversiones te dan intereses todos los meses. Y en otras, proyectos más cortos, pues solo al final. Te he dicho 3 inversiones porque realmente son 3. Esta más esta, pues no sé. Me confundí e hice una inversión de 50 cuando quería hacer 100. Y al final hice una segunda inversión. Bueno, es un poco la información que tienes. ¿Qué tipos de proyectos hay? Pues los podemos ver aquí. Estos son los proyectos que puedes encontrar en Investio. Pues proyectos del 16, del 18, del 16, 75, 17, del 18, 75. Bueno, más o menos eso. En torno a un 15, entre un 15 y un 20% la mayoría de los proyectos que hay actualmente. Si entramos, por ejemplo, en este. Leer más. Pues te he contado un poco la información. Es una inversión a 6 meses, un 18%. Está buscando 300.000 euros. Se empezó el día 3 del 4 y el día mismo 3 del 4 ya se consiguieron los 300.000 euros de 648 inversores que pusieron de media 463,70. Como te he dicho, las inversiones, los proyectos que ponen en marcha se cubren en cuestión de horas, en cuestión de menos de un día. Esto en proyectos de unos 100, 200, 300.000 euros en el mismo día se suelen cubrir. A partir de ahí, pues tarda un poco más. No sé, podemos buscar algo por aquí. 500.000. Este, por ejemplo, este ya es más antiguo. Que iba casi a un millón de euros. Un 16,2%. No es de los más rentables de esta plataforma. Y como puedes ver, estuvo casi casi un mes para cerrarse la inversión. Y esto es un poco los datos de investigación. Aquí vemos un poco las estadísticas. Puedes sacar datos para descargar. Te descarga un documento tipo informe fiscal. Y es lo que hay. Ahora mismo, pues no hay proyectos para invertir. Pero vamos, básicamente un par de clics y estás dentro. En tu cuenta, ves los movimientos en tu cuenta y es todo. Si decides darte de alta en Investio, que no te he dicho, pero todos estos préstamos, todas estas inversiones que haces, tienen garantía de recompra. En caso de que, por algún motivo, el prestamista no pueda devolver el préstamo, Investio se hace responsable y te abona la cuantía estimada que estaba prevista. Eso sí, si se diera el caso, pues perderías un 5% de tu inversión. Que tampoco es tanto más que perderlo todo. Y si te quieres dar de alta, pues tienes un enlace debajo de este vídeo. Si lo utilizas, vas a conseguir 5€ por tu primera inversión si haces un ingreso de más de 100€. Y el 2,5%...